La selección española está a un día de la gran final del Mundial y este sábado ha realizado su último entrenamiento en territorio australiano antes de medirse a Inglaterra. Por primera vez en esta Copa del Mundo, las de Jorge Vila han entrenado en el mismo estadio en el que se disputará el partido, el Estadio Australia de la Ciudad de Sydney. Con el conjunto completo, las 23 jugadoras practicaron muchas ruedas de pase en los más variados estilos, así como velocidad, jugadas ensayadas y simulaciones de partido. Futbolistas como Irene Paredes ya están 100% centradas en jugar. El equipo lo viene haciendo muy bien, mañana tenemos la oportunidad de jugar una final del Mundial, que se dice fácil pero cuesta muchísimo llegar hasta aquí. Así que bueno, es momento de disfrutarlo y de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, jugar al fútbol que es lo que mejor sabemos hacer. Las españolas buscan continuar haciendo historia tras alcanzar una inédita final de un Mundial femenino, en la que se medirá con Inglaterra, que igualmente llegó a la última instancia mundialista por primera vez. La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue el año pasado, cuando las británicas eliminaron a las españolas en los cuartos de final de la Eurocopa 2022. Este domingo el resultado podría ser diferente, pero pase lo que pase, la historia ya está hecha en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda.